El monumento a los zapatillas, pero así con los zapatos. ¿Qué disco? ¿Cómo que? ¿Te sientes uno? No, no, pero que no tenemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dando fotos? No, estás filmando. ¿Estás filmando? Sí, ¿cuál es el problema? Que hable. Estamos mostrando cómo se va a dar la teórica. Estamos mostrando cómo se lleva a dar la teórica. ¿Cómo se llama? Ni el chaval todavía no se va a dar la teórica. Ah, es de mí, vamos a ver el campo. ¿Qué se siente entrar al aula? ¿Qué se siente entrar al aula? Yo salí afrontar, ¿y a vos te gustan las baterías? Sí, pero yo no tenía que ir a la teórica. Eso, vení. ¿Entramos? ¿Y ahí? ¿Entramos? Sí. Dale. Dale, sí, sí. ¿Todos te miran que ir a la teórica? ¿Todos te miran? ¿Allá? ¿Todos te miran que ir? ¿Sí? ¿Te voy a la planta? Acá, acá nomás, acá nomás Te voy a quitar la tenida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, me estoy siguiendo grabando Bueno, chicos Dale 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 Bueno, hemos llegado Gracias